¿Tienes tareas para la casa? ¿Tienes tareas para la casa ahora ya? Porque cuéntame inmediatamente de qué se trata lo que te mandaron hacer ¿Es tarea para la casa o no es para ahora? Para uno y para la casa Para la casa de VXX yسبo Para la casa de VXX ¿Ambos? Porque yo les traigo una presentación me te mandaron tareas para la casa y vamos a hablar sobre los universos de GTA Me mandaron esta tarea para la casa entre muchas comillas a mí y me hicieron, me obligaron a hacer una presentación que está aquí, yo la tengoomme share La tengo preparada La tengo preparada porque sí, porque ya la �h se estuvo quejando mucho ¿Esto es el universo HD? A los hologramas solo le mandan a hacer, a los hologramas no le mandan a hacer nada. O sea, ¿volviste a la universidad? Un PowerPoint, su tonto PowerPoint. Tengo mi tonto PowerPoint. ¿Volviste a la universidad, holograma? Tengo mi tonto PowerPoint acá y lo voy a resaltar para todos ustedes. Pero espérate que estoy teniendo un problema con la presentación. Tengo un problema con la... Esa es la típica cuando uno estaba en el colegio y empezaba con el PowerPoint Pro. Ahí está. Se me cayó el pendrive. ¿Qué son los universos en Grand Theft Auto? Oye, mirá, el diseño ahí, Guatea, te jodieron tu diseño. Pero no importa, lo importante es la información. Sorpréndenos. Lo que pasa es que se especializan diseños de videojuegos. Es que quiso partir neutro, neutro. Mira, Fernando, estamos partiendo bien. Vamos a que metemos más color, pero que ustedes se preguntarán... Me importa que la información sea buena. A ver, ya. Creo Theft Auto es una franquicia de videojuegos desarrollada por Rockstar Games. No me la conté. Que existe en 1997. Desde entonces se ha transformado en una de las sagas más importantes en la historia del entretenimiento. Atención, ¿cierto? Pero por supuesto. ¿Desde qué año, Fer? ¿Desde qué año? Mil no... ¡Ah, qué raposa! ¡Ah, 97! Yo, profe, estuve atento. 97, 97, 97. Sus historias suelen hacer referencia a la vida criminal en distintos niveles, obviamente, y funciona como parodia a la sociedad estadounidense. ¿Ya? Ya. Estoy yendo muy rápido. En realidad, no funciona como parodia a los estadounidenses. Vamos a robar un banco. Vamos. No, es que encuentro que lo que se vive en Miami es muy distinto a lo que pasa, ponte tú, en Nueva York o en... No sé. Como que no es lo mismo. O sea, pero es que GTA tiene todo. El mundo es totalmente distinto. Convengamos que Miami está lleno de latinos. Tiene Miami, Los Ángeles, Nueva York... Claro, muchos GTA, por ejemplo, el de San Andreas es en... No, en Los Ángeles. En Los Ángeles. El de... El 5 también es en Los Ángeles. O sea, no, Los Santos. Que en el fondo no tienen... O sea, no es que sean como las ciudades como tal, pero son ciudades inspiradas en... Claro. La ciudad de Vice City es... Vendría lo que es siendo Miami. O sea, inspirada es igual... El GTA 5 es igual a... Cuando vas a Hollywood es exactamente igual... Pero bueno. Por lo... Siguiente, ¿cómo dice? Vamos a continuar. Y esto es algo que dijo la Disney hace un momento. A ver. ¿Están todos los juegos relacionados? La respuesta realmente es no. Si bien la mayoría de sus títulos cuentan con una historia bien definida y con personajes que dicen cuando se pensan por la entrega, lo cierto es que GTA tiene bien definido qué relación es posible y qué no dentro de sus juegos. Y para hacer esto, Rockstar Games creó, mejor dicho, tres universos que no se entrelazan entre sí. Y estos universos se definen dependiendo de características netamente de desarrollo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en este caso, el universo 2D de GTA. Aquí obviamente... No, pero el 2D es papelón. Pasa de ratito. Aquí obviamente solo entran juegos 2D. Está el universo 2D. Este universo engloba las ciudades, personajes y sucesos que acontecen dentro de los primeros videojuegos de la saga de Grand Theft Auto de 1997, Grand Theft Auto London, Grand Theft Auto London de 1971 y Grand Theft Auto 2 de 1999. ¿Hay uno de Londres? Sí. Estos juegos tenían una vista... No, pero que son de arriba. Básicamente los protagonistas, o sea, los personajes no tienen historia. Ah, ok, ok. Bueno, justamente... ¿Este por ejemplo? ¿Ese no es? Justamente este no es. Ese ya es 3D. Pero, claro, es un juego que se veía desde una vista cenital, desde arriba, era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Este sí parece que es... Este es el Vice City. Ese es el Vice City, sí. Ese es el Vice City. Y de hecho, ya que estamos viendo Vice City, podemos continuar con el universo de Vice City. ¿Cómo te das cuenta automáticamente por los colores? Claro. Todo eso, ¿cuál GTA es? Más allá de la gráfica, ¿no? Y la diferencia en lo que vimos ahora recién, que independientemente de que fuera cinemática, que no fuera gameplay, igual es distinto, como... Se ve real. Sí, depende como un tono, básicamente. No, se ve muy real. Continuamos entonces con un universo de 3D, en este caso es GTA, porque el que popularizó la franquicia y le lleva a hacer lo que es a día de hoy, es este universo que engloba todas las ciudades, personajes y sucesos que acontecen dentro de los videojuegos de PlayStation 2. Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, GTA Advance, GTA San Andreas, GTA Liberty City Stories y Vice City Stories. Sí, pero el director está en un pabellón intergaláctico. Y aquí es donde se masificó la aparición de personajes de unos juegos en otros. Además de hacer referencias constantes a misiones que hicimos anteriormente, por ejemplo, la aparición de Cloud, Salvatore Leone y Catalina de GTA 3 en San Andreas o Ken Rosenberg de GTA Vice City en San Andreas también. Que la mayoría de estos de 3D ya están en Netflix, ¿o no? Sí, en Netflix. O sea, los de 2D no están en Netflix. No. Solo algunos de 3D. En tu teléfono, ahí o en tablet, ahí pum. Esos son los que anunciamos el otro día en Netflix. Mirá. Sí, la verdad que acá, con el 2D no sé si tuvo tantas ventas, la verdad que no sabría decirte, pero con el 3D, sobre todo con el Vice City, cuando apareció Vice City, ahí ya explotó de alguna manera. Una locura, una locura. Después San Andreas y bueno. Me creerán que yo pensaba que solamente existían 3, 4, 5, 6, 3 GTA. Por eso, como 3, si es 3, 5. ¿Cómo se llama en el 5? ¿Cuál somos? 3, 4, 5. ¿Y el 1 y el 2 se los fumó en pipa? No, pero el 1 y el 2 como que los pensé como en otro formato. ¿Ya? Como que si tiene solo que... No todos salen como, o sea, entiendo un poco el sentido de la disque, no todos salen con el número. Ah, bueno, claro. También, también. Bien, lo estaba contando con los números que me acuerdo. Y cuando el 3 viene el Vice City, entonces, claro, no es como 4 Vice City. Por ejemplo, es mucho más importante el Vice City que el 1, el 2 y el 3. Mucho más importante el Vice City que el 1, el 2 y el 3. O el San Andreas, por ejemplo, que es GTA San Andreas. Pero yo creo que el GTA 5 y el GTA 6 ya no creo que haya como el GTA tantito. Siempre el GTA y un número. Bueno, aquí tenía como la línea de tiempo del GTA, el universo 3D. Y ya que justo estaba mostrando ahí el director del GTA 5, vamos a ir con el universo HD de GTA. Porque finalmente entramos a este universo, que es en el que estamos envueltos hasta la actualidad. A no ser que Rockstar firme un nuevo título que pertenece a otro universo. Eso va a depender de ellos. Este engloba a todas las ciudades, personajes y sucesos que acontecen dentro de sus siguientes videojuegos. GTA 4 y sus respectivas expansiones. GTA Chinatown Wars. GTA 5 y también ahí tenemos el Grand Theft Auto Online y probablemente el Grand Theft Auto 6, que va a ser obviamente el 20-20. Pregunta. ¿Este universo HD podría terminar en algún momento? Es decir, quizás más adelante empiece el universo IR, o sea, VR, o universo 4K. Tranquilísimamente. Claro, y le da un término a lo que fue el HD. Pero usualmente esas cosas las decide Rockstar. Aunque Rockstar se encarga más de decidir como dónde empieza un universo y dónde termina otro. Bueno, aquí se mantuvo la aparición de personajes de unos juegos a otros, además de ser referencias constantes a misiones que hicimos anteriormente. Por ejemplo, el easter egg de Neko Bellic de GTA 4 en GTA 5. La aparición de Johnny Kivlis, protagonista de GTA 4. Lost and Damned. Y su posterior asesinato a manos de Trevor en GTA 5. Y también tuvimos ese tipo de referencias. Y aquí están los títulos también para que nos vayan viendo. Ahí tenemos GTA 4, GTA 4. ¿Cuál es la portada que más le gusta? GTA 6. ¿Sí? ¿GTA 6? ¿GTA 6? Sin dudas. El 5 me prende, ¿eh? Tenemos el GTA, también la balada del gay Tony. El 4 y el 5 me prenden. Pero no es tanto. Pero sí, el GTA 6 es como más... No sé, los colores me prenden. ¿Te prende? No, GTA 6, todo el rato GTA 6. Dios, todo pierde. Pero siempre como fue característico esta de poner muchas imágenes... Como viñetas, ¿no? O sea, acá estamos viendo 3, 6 portadas y creo que 4 son de muchas imágenes así como puestas como... ¿Cómo se llama eso? Un collage. Como cómic, como viñeta. Mosaico. Y, bueno, muchas gracias, esa fue mi presentación. Hugo. Hugo. Muy bien, hologramo. Muy bien. Muy bien, holograma. Tienes un 3,5. Un 1. Tendrás que ir a enero a pelear esas 5 décimas si quieres aprobar. Pónele el 4, cabrón. Pónele el 4. Le pongo un 3,5.